Esta noche, me gustaría pues cantar pues unas canciones que formaron parte mío, una serie de canciones que formaron parte mío pues a través de una etapa de nuestras vidas, digo nuestras vidas, porque hubo más personas y hay unas canciones que significaron mucho para mí y significan y por eso me gusta hacerlas aquí, pero está claro que todas no se pueden hacer en una noche y me gustaría pues compartir con todos ustedes. Un trocito de cada una de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!